Hola relajados, sean bienvenidos a otro nuevo video, les trago la reacción del capítulo 10 de Hikikanshi no Mahou wa Tokubetsu des El anterior capítulo estuvo potente, Delsir y su equipo lograron llegar a la clase alfa y demostrando que los prebellos son fuertes igual que los nobles, ¿no? La mentira se ha demostrado que está potente, ah y es muy listo también Pero bueno, vamos a ver que tal este capítulo, no sé si será el capítulo así todo tranquilo o va a pasar un conflicto, quién sabe Pero bueno, relajados, si les gusta esta video de acción no olviden de poner su relajado like, suscribanse y compartan el video para que lleguen más relajados También no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos, ahora sí relajados, vamos con la reacción No, pues sí Espero este descanso estaremos en la clase alfa Bueno, así es bueno el descanso, ¿no? Ya que se la pasan entrenando Así es bueno el descanso Este plan Este plan Pero una ya empieza a caer mucho este equipo, ¿saben? También es mejor que el primero, ¿eh? Este es el descanso Este es el descanso Este es el descanso Este es el descanso tan mal, ¿eh? ¡Ah, le inicia pronto, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya valiste, Ceci! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto se puede tardar en decidir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se rostró, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mamá! Entonces me decoraban las caricaturas. ¿Para comprar aquello? Esto sí. Ah, eso son de las máquinas de garra, ¿no? Ah, también está... ¡Sensui! ¡no, mamá! ¡Ah, no, mamá! Ah, voy a invitar, también. Entiendo, será una buena ocasión para vengarme por el torneo. What? No, 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 no. Como que pareciera como si fuera muy en serio, no? Pero. Sí. Ah, sí lo logró. A la verdad que eso estaba gigante. ¿Eh? Estos. Parecieron como perros, ¿no? ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? Me lo arriesgué ¿Qué? ¿Qué? Es Pimpong Ah no Es Hawking, ¿no? De mesa Bueno, se la van a tomar muy en serio Que manera de divertirse, ¿no? ¡Oh, no, no! ¡Ahora, no me tiene! ¡Ahora! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 para los demás todo ya me está usando magia qué manera de jugar esto esto ya no es muy normal ah bueno ya dice que parece que solamente están jugando romántica y así vestidos se ven geniales de esta mente ahora sí eso también sumará no 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 Comparado a la beta Lo malo es que me están ahí molestando Los nobles Usarías en su fondo de pantalla Te ves siempre sonriendo Al entrenamiento matutino Pero si se hacen más fuerte Ya tuvieron su descanso Y ahora con hace también Solo que como que romántica Toda como que no le gusta eso Ah mira si te me falla Pero va a ir a mostrar que está así Hasta eso A la vega más Y ahora me pregunto De no le sacó tanta pelota El romático está cansado Hasta ya ni quiere ir No nos queda tiempo El próximo comate será de verdad ¡Gracias! 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 Si realmente se ve más bonito La clase y todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 si se gusta. Si te gusta. la descripción. nos vemos a la próxima. bye bye.